Muy buena gente Pues nada, hoy voy a retener una toxina que he tenido bastantes ganas ya Y bueno, vamos a ver que trae Hay que decir que el paquete pesa 12 kilos Así que esto es pesado, esto es gordo Esto es fuera ¿Qué hace bien mucho esto? Lo ha hecho aquí por aquí Está bien presentado esto Vale Ya está abierto La vuelta Vamos a ver que sale de aquí Bueno, pues primero Una carta Vamos a ver ¿Qué pone? Vamos a probar Pues esto es lo que pone la carta BJ Sin Racing ¿Qué será? Bienvenido a la familia de BJ Sin Racing Los nuevos pedales estilo GT F1 Te transportarán a un nivel de inmersión más realista En todos sus simuladores Desde BJ Sin Racing esperamos que disfrute de su pedalera profesional para simulación durante muchos años Yo también lo espero Yo también lo espero Yo también lo espero Yo también lo espero Sus pedales RJ Stiff GT F1 han sido diseñados y fabricados en España potenciando el comercio local y poniendo a disposición de nuestros clientes asistencia directa Y eso hay que decirlo porque yo estoy hablando con el que los hace directamente por teléfono y yo de puta madre Y eso hay que lo tapo porque no sé que es un código QR Y abajo me sale el teléfono Muy bien Vamos a ver El pedal del freno Me dijo que va con el muelle verde Que es el estándar que pone La cajita para conectarlo todo Es el estándar que ponían porque antes había confusión y tal Y han dejado este el verde estándar Para que no haya ninguna duda Hostia esto no lo mueve ni tu tía Esto no lo mueve ni tu tía Bueno Esto no lo dejo aquí Este es el del acelerador No está No recorrido No está bien Para que se pueda ajustar los recorridos de todo Doble inclinación Así que Ahora vamos a levantarlos Este es el enrabe Oh Me gusta Como huele Vuelve súper rápido Y seco Esto es la hostia Madre mía Que bien Y el cable aquí Pero aquí me falta La placa Que nada Que está aquí abajo Que me asustamos Te ahí Me asustáis tú Esto lo bajamos aquí Madre mía La placa es lo que pesa Esto es lo que pesa Está muerto Eso es lo que pesa Estás no Estás no la placa, madre mía como pesa esto, esto pesa como un muerto, el paquete entero son 11.900 por la caja, pero esto ya te digo que esto pesa como 6 kilos o 7 kilos, bueno pues vamos a presentarlos, a ver como quedaría, no va a tornillar algo, eso aún, pero bueno, pues la verdad, que se ven increíbles, se ven de puta madre, esta mentalita, siempre está en 3D, se ve bien, típica impresión en 3D, pero bastante bien la verdad, estoy ya con muchas ganas de montarlos y a ver que tal va, bueno pues con esto acaba el vídeo, aquí están los BJ, algo que tenía muchas ganas de tener, de pasar de mis T3 PA que están rotos, que el freno me va mal, me frena solo y muchos problemas, estoy teniendo con mis pedales y esto va a ser un cambio increíble para mí, bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, que será la review, primeras sensaciones, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!